Un alivio, revelan que equipo salida de Natal y Chilet. Nuevos antecedentes se conocieron luego de la inesperada renuncia de la modelo Natal y Chilet al programa Sígueme y te sigo, de TV Chica Más. La comunicadora adujo razones personales para abandonar el franjeado, las que según la periodista Cecilia Gutiérrez se den a diferencias irreconciliables con Mauricio Israel. Fuentes cercanas a la hora confirmaron la salida de Natal y Chilet al espacio, sin embargo, según se pudo confirmar, su decisión fue netamente por otras oportunidades laborales en la misma señal. Natal y Chilet deja Sígueme y te sigo, tiene nuevo proyecto. Sandbox igual a Jowescript Security igual a Restricted Data Secret igual a Vchica M.R. Candlebo Frame Margin Margin y Frame. Según la misma periodista Cecilia Gutiérrez, la Miss Chile en 2008 al salir del show de espectáculos provocó un alivio en el resto del equipo. Me despierto con muchos mensajes de personas del Sígueme y te sigo, para comentarme que no están de acuerdo en la manera en que Natal y Chilet ató, contó Gutiérrez. Así que su salida del programa los alivia, escribió la panelista de Zona de Estrellas en sus historias de Instagram, aclarando que a la ex Chica Morande no la querían mucho. Solo se sabía que la modelo estaba aburrida de los malos tratos de Mauricio Israela, lo que se reflejó en diferentes encontrones. El más mediático, eso sí, resultó ser el que sostuvieron en vivo donde la presentadora de televisión le exigió más respeto. No me vengas a dar lecciones, a mí no me expliques nada porque no necesitas explicarme nada, concluyó la periodista.